¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Desde el alma Benditos ojos que me esquivaban Simulaban desde que me ignoraban Y de repente sostienes la mirada Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Oh, gloria divina Dista suerte del buen tino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloré al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita mirada, oh, bendita mirada desde el alma Tu mirada, oh, bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, oh, 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 oh Lo que digo es tan bendita tu luz Amor, amor, bendita, bendita, bendita el lugar Benditos tus besos, cerquita del mar Y tu mirada, oh, oh, amor, amor Que bendita tu mirada, tu mirada amor ¡Gracias!